Que contemos la historia de Messi ¿Qué onda gente? ¿Todo bien? Hoy les traigo un nuevo video Lo que les traigo el día de hoy son Haciendo preguntas con un invitado especial Que me pidieron un montón Mi hermano Bueno, vamos a comenzar con las preguntas Tajerezco, tajerezco Pregunta Abril Al Camilano, que hizo como 7 preguntas Dice, ¿Discuten mucho? Nada No, nunca discutimos Jugábamos a ¿Cómo se dice? A boxear cuando teníamos 5 años Pero después no Porque estábamos aburridos No, y ahí no somos de pelear Casi nunca Siempre nos preguntan y nos dicen ¿En serio? Porque yo con mi hermano Me cago a otro maestro No, nunca Después dice, ¿Cuál de los dos es más celoso? Yo, sí, irte a ser el vaso Claro, claro Claro, claro Sí, eso es eso Franco, ¿canta? Sí, canta ¿Qué vas a hacer? 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 ¿Así? ¿Eso? ¿No ves? No ves Con cositas ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? La batería La trompeta ¿Pero ésta le da la gente? No quiero ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Quién puso eso? ¿Algún lugar al que quieran viajar juntos? Uy, yo quiero España Ya, 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 ya Ya, 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 ya Mandaba Mandaba Sí, o sea No sé si cuento Quien quiera Pero el que pinte nomás Sí Nueva York Nueva York Nueva York Nueva York Dubái Me gustaría a mí O Que no viaja Não eran vessels Cuejera El que pinche La onda es Suleis Al avión y ese Están Cuántos años tenés De a Igual sí 21 17 ¿Quién es el favorito de mamá? Claramente yo Cualquiera que venga a mi casa lo vas a ver Claramente yo Pues dice Que contemos la historia de Messi Bueno, vos tenés la historia Me acuerdo que estábamos No sé cuántos años Fue en 2007, 2008 Así que yo tenía 10 años 9 No, 10 años, 11 ¿Y si? ¿What the fuck? Sí, porque Papi hizo la canción en 2007 Así que fue un año después ¿Fue por ahí? No, fue 2009, 2010 Porque Messi había ganado la Champions No me acordé O sea que yo ya tenía 11, 12 Y vos 7 Bueno ¿De verdad? No sabía contar Bueno A ver si estaba con Papi O me lo sabía Y estaban juntos en un hotel Bueno eso Y bueno Y mi viejo llamó A casa Y O sea llamó Lionel En realidad En realidad llamó Papi Primero Y le dijo a mi vieja Bueno para que te dejo con alguien No sé qué Y mi papá le dejó el celular A Messi Y se fue A la bosta Y ¿Cómo está? Y mi mamá no sabía que decirle Tipo Hola Y me dio el celular a mí Y yo Soy tu fan Lo único creo que le dije Que soy re boja No me acuerdo mucho Cómo fue la conversación Pero me acuerdo que sí Que le dije que era Que era fan de él No sé Era fan de él No sé qué Y él me decía Gracias Lo único que decía Imagínate que ahora No saben hablar Que tiene más de 30 En ese momento Bueno y ahí Mientras yo estaba con el celular Mi mamá fue corriendo A buscarlo a él Y estaba él jugando al fútbol Jugando al 25 Le dije No, no Está bien No, no No te creo No le creía No sé si no le creía Sino que Como estaba tan Entusiasmado Jugando al fútbol Ahí afuera Y dije Dejame mamá Después Nunca mamá Iba a hablar con Messi Y yo Pelotudo Y ya le creyó Y ya está Nosotros seguimos hablando Y después cortó Y cuando le cortamos Se quería matar Fin de la historia Ah y tenemos Cuadros firmados Sí, un cuadro firmado Por ahí Bueno que voy a dejar Las fotos por acá La peor pelea que tuvieron La peor pelea que tuvieron No No Nunca Si peleamos Peleamos por la coca No Pero no Fuerte Fuerte Fuerte, ¿no? No Nunca Nunca Y ahí Y ahí Y ahí No Nunca Vea Se cuentan sus cosas Yo a veces Siempre Te conto Yo no tanto Siempre te conto Yo no tanto Yo no tanto Claro Claro Porque Vos no me dejás Por eso O sea Vos evitaste Yo te cuento No Evitaste Vos provocás Que yo no te cuento No, no No, no Ni hablar Bien Hasta qué nivel Has llegado Con los videojuegos Online Te preguntan Te preguntan a vos No, seguro En qué juego No sé Qué nivel Cada juego Tienes un nivel No sé En qué sentido No, no sé Yo tampoco Tampoco Si los lineados Quizás en algún Equipo O algo de eso Lo mejor Lo mejor Y lo peor De cada uno De los dos O sea Vos decís Y yo Y yo Y vos Uy O sea Yo tengo que decir Lo mejor tuyo Y lo peor tuyo Sí Y uno Y yo Y uno Y uno Y uno Y uno Y uno De vos Bueno ¿Arrancabó? No Lo mejor Tuyo Lo mejor Tuyo Es que Compartís Que no tenés problema Con eso Y lo peor Lo digo Es que Estás muy argan Exacto Sí Sí Yo lo reconozco Y bueno Esto O sea Y yo Lo que pasa es que yo Lo bueno También estaba Por si lo mismo Me ganaste Eso de compartir Y otra cosa Como que A ver Que Que hace todo bien Claramente Lo que haga Lo que hace Hace bien Nada que ver conmigo Y lo malo Y Que es Me escorre Histérica Bastante alteradita Eso es lo malo Es muy Uy Pero Amigo tuyo Es retóxico Jugando Pero igual Lo revanco A gc De la ley Sí Mal En counter Soy retóxico Por ahí cuando Estamos jugando Así Y no Y no hacen caso Empieza a abrir Todo el mundo Aparte Como que lo revivo El juego Entonces O se gana O se gana Fue una de tus mejores anécdotas Para cualquiera de los dos Para ambos Uy la que cuando fuimos A Telefe Al casting ese No Un desastre Amigo No Bueno Dale Contala Contala No Una vez Ella quería ir a un casting O sea Había un casting En uno de los estudios De LFE De Susana Jiménez Y claro Nosotras Yo iba a acompañarla a ella La otra era a ella Y llegamos Que se yo Hicimos fila Y empezamos a ver Así que había Caía gente al casting Pero Grosísima Encima Hacían de todo Hacían malabar Había nenas de 5 años Que te Usaban el brazo Acá Aparecían locos Que no sé Y la gente Iba a Cantar A cantar En un tema así Ni ensayaba Igual Antes Tenías que mandar Lo que hacías Y ellos aprobaran Lo que vos hacías Para que vayas al casting Si no no Y bueno Por lo menos No aprobaron Y Y yo Último momento Me dijeron No sé si fue papi O mami O vos Que me hiciste A acompañarme a cantar Y yo en el casting Había adelante Cuatro jurados Encima Re contra Asquerosos Los jurados Ahí vos tenías que pararte Enfrente Y yo Todo cagado Y sin saber Que cantaba Con la guitarra ¿Cuántos años tenía? Yo era rechiquita En 2016 Fuimos de cara dura Nomás Fue una experiencia Conocimos un par de finals De actores De una Lo vimos a Juan Y no Usted era así Y a Mal Sí Chiquitito Era Así era Así lo daba vuelta A Juli Sí lo También ¿Cómo fue que Decidieron hacer FIG Y cómo lo llevaban En el cole El hecho De exponerse? Bueno ¿Cómo era la primera Producción? ¿Cómo se Sentía insegura? Grabamos un par Un videoclip Un par de temas Pero después Se cortó todo Porque yo No era lo mío A mí me gusta tocar Y Por eso Es como que No le metía Full Se aguantan Se aguantan En la cuarentena Y nos cruzamos ¿Verdad? Sí Desde mayo A ella La voy a visitar Todos los días Que me levanto A la cama Y me tiro así encima Re pesado ¿Qué Deés raja Te pregunto What the fuck ¿Qué prefieren Morir Dormidos Pero solos O de una horrible Manera Y juntos ¿Juntos a nosotros? ¿Juntos a nosotros? Sí Pero qué horrible Manera sería Ponele que nos asesinen A los dos juntos Así uno al lado del otro Pero tiene que ser Al mismo tiempo No quiero verte Como te matan No sé Nos arrodillamos Los dos así Pum Tira los dos Claro Lo que debería Que sí Dormido ¿Qué normal? ¿Solo dormido? Bueno Pero si me pegaron Un tiro Tampoco sufre Si me pegamos Un tiro en la cabeza Bueno Las cosas De la mierda Está que ver ¿Qué cruel? Bueno gente Espero que les haya gustado El video de hoy Y si les gustó Gármelo saber Y hacemos Otro video Bueno 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 Bueno